muy buenas chavales aquí jreken a 100 comentando en un gameplay en directo yo contra galaxy a ver si lo veo la verdad es que tenemos dificultad con el equipo online no podemos hablar entre nosotros no sé por qué pero bueno y y y y y y Vale. ¡Mierda, tío! No sé qué será eso, pero bueno. Aún no lo he visto, hágalo así. Ah, sí, míralo, ahora me ha matado. La verdad es que las patadas son un poquito falsas. Pero bueno. Tío, ¿por qué no puedo hablar con Galaxy? Ahí está el titán de Galaxy. Sí. ¡Eh! Vale, vámonos con el titán ahora. Raras veces cojo el titán. Oye, ¿por qué no tengo mierda, tío? Que está el campo es... Joder, tío. Me voy a matar. Mierda, me lo mató. ¿Dónde estás, Galaxy? Voy a por ti. Me voy a matar al titán, pero porque yo no sé cogerlo, tío. Vale, si estaba por aquí... Vale, ahí lo guarda, eh. Atención, la milicia ha tomado la delantera, pero aún hay tiempo para retomar la iniciativa. ¡Ay, tío! Iba a saltar a por él. Joder, tío. Galaxy es... Bastante bueno. Es muchísimo mejor que yo. También tenemos el nivel. A ver si lo veo por aquí, por el mapa. Y me acerco por él a matarlo. Vale, ahí lo veo. Guay. Creo que lo he matado, no lo sé. Vale, vamos a buscarlo. Se ha eliminado la Galaxy, guay. Vale. Creo que ahora le he bajado demasiado la... ¡Ay, tío! Me he matado. La mira que tiene Galaxy la probé el otro día y... Para mí es una mierda, no lo sé. Eh, titán contra titán. Eh, titán contra titán. Vale, vamos, 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 vamos,... No. Mierda, tío. Pulsada de equipos Me han echado Vale, 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 vale Que me matan Vale, muerto Su titan Me da igual, lo he matado Creo Ay, tío Me he puesto a recargar Justo en el momento Main oportun Joder, tío, me estaba dando una buena paliza Igual así, eh Atención, estamos perdiendo Y galasí que no lo había visto Vale, está abajo, está abajo, está abajo Ven aquí, Galaxi Voy a por ti ¿Dónde está? ¿Muerto? Vale Vale, titan Vente para acá Vale, ahí está A destruir mi titan Ay, tío Con la granada Titán eliminó a Galaxi Guay, de lujo Voy a manejar yo ahora El titán Un poco ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero bueno...